Gente, en este vídeo vamos a hablar del posible fichaje de Wijnaldum por el Barcelona. Vamos a hablar también de lo último de Leo Messi, de los posibles sustitutos de Neto y Firpo de cara a la próxima temporada y la posición de Mateus Fernández ante su posible salida del club culé. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar un total de 5 noticias de actualidad culé. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación, a analizar la primera noticia y vamos a ver las últimas novedades sobre el posible fichaje de Wijnaldum. El holandés termina contrato este mismo verano. Fue uno de los fichajes que Ronald Koeman pidió cuando llegó al Barça. El entrenador de Zandan quiso que los culés cerraran la incorporación de su compatriota. Se habló durante semanas del fichaje, pero finalmente los azulgrana no se decidieron por temas económicos. El Liverpool pedía demasiado y los culés no estaban en disposición de gastar ese dinero. Pero el mediocampista sigue sin haber renovado y ya es oficial que no seguirá en Anfield la próxima campaña. Por este motivo todavía se sigue hablando de su posible llegada al Barça este verano. Algo que podría estar más cerca que nunca a tenor de las últimas informaciones. El de Rotterdam llegaría a coste cero por lo que solo habría que pagar su salario. Algo que encaja a la perfección con las necesidades económicas del club. Según ha informado la prensa deportiva española, Joan Laporta, Mateo Alemán, director deportivo de fútbol del Barça y Rafa Ayuste, vicepresidente deportivo blaurana y mano derecha de Laporta, se reunieron este martes por la mañana con el representante del centrocampista neerlandés. Las cámaras captaron a Jan Cavalt, abogado y agente de la Unjugador Red que estuvo negociando la llegada de su cliente al Barcelona. Fabrizio Romano, especialista en el mercado de fichajes internacional, añadió que en esta reunión incluso se habló de años. Parece que el mediocampista podría firmar hasta 2024 con un salario que aún no ha salido a la luz. Hay que recordar que este periodista italiano anunció hace meses el posible fichaje de David Alaba por el Real Madrid, algo que será oficial en cuestión de días o de semanas, por lo que suele acertar en sus informaciones. Es curioso el momento en el que llega esta noticia, ya que los últimos rumores daban casi por descartado el fichaje de Wijnaldum por el Barça. Además, daba la impresión de que el neerlandés no sería un objetivo real si antes no se confirmaba la continuidad de su gran valedor, Ronald Koeman, con el futuro del de Zandan aún en el aire. Ahora parece que la llegada de su compatriota podría no depender exclusivamente de lo que pase con él. Pase lo que pase con el míster, el club cree necesario fichar un centrocampista con experiencia en Champions, con carácter y físico, el del Liverpool cumple con todo lo que se le pide, incluyendo las condiciones económicas, por lo que se va a intentar su fichaje sea como sea. En las próximas semanas habrá novedades para bien o para mal y se sabrá si el Barça tiene o no un nuevo fichaje, pero, como decimos, hoy reunión en el Camp Nou con su representante. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Vamos a hablar ahora, chicos, de Lionel Messi. El argentino no jugó en Eibar porque Koeman creyó bueno darle algo de descanso después de 30 goles en la liga. Un suma y sigue inacabable. El 10 del Barça sin nada en juego se ausentó de forma merecida para pasar unos días de asueto junto a su familia antes de volver al césped en un doble compromiso, ambos importantes con la selección argentina. Los retos nunca se acaban, siempre hay más, siempre quiere más. Según apuntan desde Argentina, el capitán del Barça tiene previsto volar este martes por la noche en avión privado desde Barcelona para aterrizar en territorio argentino el miércoles por la mañana. Allí, como suele ser habitual, le esperarán medios de comunicación del país para conocer las primeras impresiones del jugador alrededor de la Copa América que se juega el mes de junio en el predio de Ezeiza. Le esperan el mismo miércoles. Pocas preguntas habrá sobre su futuro en el Barça que sigue en el aire porque, de hecho, no existe aún una oferta firme definitiva para que el jugador pueda tomar una decisión. Tras unos días de descanso en Barcelona, que aprovechó para visitar a su amigo Luis Suárez en Madrid y desearle suerte de cara al final de liga, ahora toca centrarse en la albiceleste. En Argentina podrá también tener unos días libres antes de empezar a liderar el combinado dirigido por Lionel Scaloni. Se espera mucho de Leo, como siempre, así que nada nuevo para él. De hecho, entre su último partido con el Barça y el primero con Argentina habrán pasado 15 días, la mayoría de ellos disfrutados en Barcelona. Messi acaba con trato el próximo 30 de junio y aunque parezca raro, rarísimo, el mejor futbolista de todos los tiempos aún no sabe dónde jugará la próxima temporada. Se ha hablado mucho de su futuro y la mayoría de informaciones apuntan a que el argentino seguirá vistiendo la camiseta del Barça, pero aún no hay nada hecho. En el conjunto blaurana están convencidos de que podrán retener al 10. Tras las conversaciones mantenidas con su entorno, hay cierto optimismo alrededor de su renovación. Se habla de dos años más, aunque habrá que ver cómo se articula todo en el contrato y qué pasa cuando acabe esas dos temporadas en el Camp Nou. Se habla de su participación en la MLS americana desde la franquicia de Miami. A partir de entonces, de momento, tiene la selección argentina por delante. Por tanto, Messi que se va de Barcelona a dirección argentina, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Vamos ahora a hablar, chicos, del posible sustituto de Neto de cara a la próxima temporada. A pesar de que en las dos últimas temporadas ha sido objeto de múltiples críticas, Jordi Masip ha sido uno de los guardametas con más intervenciones en toda primera división. El portero surgido en la cantera del Barça podría volver al que fue su club para ejercer de segundo o incluso tercer portero de la entidad. Recién descendido es uno de los futbolistas que podrían salir de un equipo castellano que está obligado a afrontar una renovación para intentar volver a primera división. Según Mundo Deportivo, la idea del Barça es la de tener más o menos cubierta la portería y a la vez poder sacar algo de dinero por la marcha de Neto. El brasileño prácticamente no ha jugado y es un futbolista que quiere y merece más minutos en otro club. Masip, tras bajar, podría llegar gratis y quizás su aterrizaje le serviría al conjunto culé para dar más galones a Iñaki Peña. En ese caso, el hasta ahora portero del Real Valladolid haría de tercer portero y trabajaría junto a un Ter Stegen con el que ya compartió la meta del Barça en las temporadas 14-15, 15-16 y 16-17. Con 32 años, el guardameta de Sabadell ha disputado 96 partidos en primera división en toda su carrera en los que ha encajado 126 goles. Por tanto, vamos a ver si Masip vuelve a casa de cara a la próxima temporada. Vamos a hablar ahora, chicos, del posible sustituto de Junior Firpo. Fichado en el verano de 2019 para cubrir las espaldas del intocable Jordi Alba, el español acaba de cerrar su segunda temporada como jugador del Barça con la sensación de que su futuro pasa por abandonar la entidad. Aunque en este periodo ha logrado acumular 41 partidos oficiales, lo cierto es que nunca ha desempeñado un papel significativo en los planes de los tres técnicos que han dirigido a la escuadra en este convulso periodo. De hecho, con el último de ellos, el holandés Ronald Koeman, el carrilero solo ha sido titular en tres partidos de liga esta temporada. En principio, el club culé ya le ha abierto las puertas, pero aún queda por ver si existe algún club que desee negociar su incorporación. A la espera de esos acercamientos, la directiva barcelonista ya ha comenzado a buscarle un sustituto. A priori, el club parecía decidido a apostar por el canterano Alejandro Valdé, pero la realidad es que no descarta cerrar el fichaje de un nuevo lateral. De hecho, en estas últimas horas, el diario ASS ha informado del interés que despierta Owen Wigdal, de 21 años, futbolista que brilla con el AZ Almark, 43 partidos oficiales, dos goles y seis asistencias esta temporada y que ya suma siete internacionalidades con Holanda. Aunque su contrato se extiende hasta junio de 2023 y es muy probable que su club exija una importante compensación, los culés pretenden aprovechar las buenas relaciones que mantienen con su agente, el mediático Mino Rayola. Por tanto, esta es la alternativa que está ahora mismo manejando el Barcelona. Y ya para acabar, vamos a hablar de Mateus Fernández. Y es que después de un año para el olvido, el brasileño disfruta ya de unas vacaciones que a nivel de cansancio no parecen muy necesarias, pues el jugador solo ha tenido 18 minutos en toda la temporada. Su poca participación invitaba a pensar que el centrocampista buscaría en este próximo mercado estival una salida, aunque parece que el futbolista está decidido a triunfar en la ciudad condal. Según señala Cataluña Radio, el ex de Palmeiras quiere continuar la temporada 21-22 en el equipo blaugrana y así se lo habría comunicado al club. En un principio, el Barça estaría dispuesto a dejar marchar al brasileño para obtener así un pequeño traspaso y de paso ahorrarse una ficha de cara a la próxima temporada. Por tanto, Mateus Fernández que no se quiere ir del Barcelona al igual que Umtiti y que Martin Bradwhite nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!